Ay yo sé que tú puedes Cambiarme por otro Fabricar de un pedazo de tierra Un hombre tan noble igualito que yo Ay yo sé que te atreves A hacer el milagro Y hasta hacer que te abrace y te bese Con esa ternura que siempre hice yo Y hasta ponerle mi nombre Y hacer que te cante canciones Que te hable y te cante mi estilo tan original Pero yo sé que no puedes Ay ni tú ni ninguno has podido Hacer un granito de arena tan fácil que Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Y que te adore y que sea tan sincero Eso me falle no señor Música Hombre lindis La ñega se compone Se compone No, 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 háganlo así como yo le digo Para el yonki La mitad Más uno de los silvestristas No, venga acá compadre Móntese Móntese Para darle un abrazo Primera vez que me dicen eso La mitad Más uno de los silvestristas O paillón Música 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 Exprésalo Exprésalo Esta es la gente que me mantiene vivo ¡Más nada! 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 ¡Más nada!